Hola Sian, ¿cómo estás? Buenas noches, pues antes que nada, muchas felicidades. Gracias, estoy muy feliz, gracias. Sian, cuéntanos qué te dijeron para traerte a esta fiesta sorpresa, obviamente no te lo esperabas, pero ¿cuál fue el pretexto? Que supuestamente venía para una sesión de fotos, para una revista, algo así, y nada, me engañaron. ¿Pero no te cruzó por la mente en el camino? ¿Nunca te lo imaginaste? No, es que Lili, que es mi publicista, siempre fue muy buena actriz, la verdad. Fue muy cotidiana, como es siempre, con las entrevistas y con las sesiones de fotos. Pues yo, sinceramente, lo único que me llamó la atención era el horario, pero por lo demás me la creí toda. Oye, y pues aquí tus amigos, tu manager, yo Bonilla, tus amigos Julio, Silverio, ¿qué amistad tienes con ellos? ¿Cómo te sientes de que estén aquí hoy acompañándote? Bien, muy feliz, son mis pocos amigos y me siento muy feliz de que estén acá conmigo. Y bueno, ya regresando a lo profesional, en la última entrevista que tenemos contigo nos comentabas de la película que hiciste en Colombia, que aparte es una película hollywoodense. Y no sé, te quería preguntar si ya tienes fecha, cuándo la podemos ver aquí en México. Todavía no sé nada de fechas, pero es tentativo para el año que viene, verano más o menos. ¿Podrías adelantar un poquito el nombre, tu personaje o ese todavía? Alina de Cuba, o sea, Alina of Cuba es como se llama, y mi personaje se llama Honduras. Oye, y telenovelas por el momento, la serie de Gloria Trevi es lo que voy a hacer ahorita. Ah, qué padre, ¿y qué personaje nos puedes contar un poquito? No puedo contarte de eso, pero vamos a estar empezando a grabar en dos semanas por ahí aproximadamente. Aparte de la mano de Carla Estrada, una gran productora, ¿no? Exacto, es un honor y un placer trabajar con Carla. Oye, y por ahí yo había leído noticias de que será Michelle Renault quien debe dar vida a Gloria Trevi. ¿Esto tú sabes si es verdad o todavía no lo...? No sé, no tengo confirmado nada del casting oficial. ¿Y cómo te sientes de estar en la bioserie, perdón, de Gloria, que es una, yo creo que una de las cantantes más queridas en nuestro país? No, hombre, es una artista que yo admiro desde chico, que pues ha sido una de las artistas más revolucionarias que ha tenido este país. Y en mi país, personalmente, llegó mucho su música, su estilo, su género, y admirada por todos. Entonces, es un honor poder formar parte de su historia que va a ser contada a través de la pantalla. Y hoy que las bioseries están muy de boga, ¿has pensado en, si te gustaría personificar algún artista, algún actor, cantante que tú admires? Hay muchos artistas que sería increíble personificar. No sé, se me pasa por la mente, por ejemplo, hacer una película de la vida del cantante, del vocalista, de Nirvana. Creo que sería muy interesante hacer una serie o una película con respecto a lo que fue su vida. O millones de personalidades también, no solo del medio del arte, personalidades también que han marcado la historia, que sería interesante. No sé, hacer la vida de Nostradamus, por ejemplo, un profeta tan grande en la historia de la humanidad, algo así. Y finalmente me gustaría preguntarte, en el último video de tu último sencillo vimos que tú hay una participación. Rodrigo Guirado, y él también canta. ¿No te gustaría a lo mejor hacer alguna colaboración con él? Y aparte que él los une a una amistad. Rodri es un gran amigo que me llevé de ese proyecto Corazón Guerrero y él fue quien puso la guitarra en el video. Por eso fue que sale en el video tocando la guitarra además. Y por supuesto, si algún día él se anima a querer cantar una canción conmigo, yo con gusto voy a hacerlo. Él sabe que soy su hermano. Perfecto, siempre sigue festejando y que sean muchos años más. Gracias, gracias. Gracias, él.